Top 5 para hoy Uy, quieto Parcero, uy quieto Que lo atraquen a uno El día de la quincena De la prima y de la guinaldo Quieto, uy quieto Entrar a un baño ajeno Hacer del dos Y no encontrar papel higiénico Tres Uy quieto, que estar saliendo con una polla Ocho días seguidos Y a los ocho días te salga Con que no, que lleva tres meses de embarazo Y que el hijo es tuyo Uy quieto Que con la pollita que está saliendo Te diga no, que ella es virgen Y al día que la llevas al motel La reconozca hasta la señora de la C Uy quieto Que la suegra tuya solo te llame Y te invite a la casa solo Cuando tu novia no está Uy quieto, hey parceros Parceros con el parcero del ocho, el mejor